Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Nueva Generación TV, como siempre esta semana un contenido para todos ustedes, para que siempre pues estén con nosotros en esta hora especial de Nueva Generación TV, esta semana como en noviembre es el mes de la familia, estaremos hablando con expertos, terapeutas, estaremos también hablando sobre trabajos sobre niñez en la República Dominicana, también con el señor Alex Sánchez y también estaremos como siempre gozando de esa pizca de humor que trae Nueva Generación TV para todos ustedes, así que no se pierdan eso, estaremos también en Muy En Serio con Neoli Cáceres, hablando de temas importantes de la palestra pública y también por supuesto ya estamos en Navidad señores, tenemos más que un tema navideño por ahí, chévere, cosas chulísimas para todos ustedes, así que no se pierdan este contenido súper especial ya en el mes de la familia y casi casi en Navidad, señores miren, ya estamos en Navidad, ¿verdad que sí? Que chulísimo, estamos preparando ya todos los motores, ahí está nuestro set, ¿verdad? Ya metidos de lleno en la Navidad, así que a usted le recomiendo que no se mueva de su televisor, ahí tenemos un tema de fondo, ¿verdad? Vámonos con ese videíto que está ahí, chulísimo, para que sigamos bailando y disfrutando. Chulísimo, para que sigamos bailando y por donde que está prendido, tiene tres horas que no ha comido y patos robaos, vamos a comer, con estos tigres tan arretaos. Falta el aceite, falta la sal, traemos robo para fiesta, del mundo en su silla está dando mente, si viene frío, viene caliente, ya son las tres y no han cocinado, los ocho patos bien sazonado, para mañana sí comeremos, los ocho patos que son muy buenos y patos robaos, vamos a comer, con estos tigres tan arretaos. Pato robaos, vamos a comer, eran las ocho y ya son las tres, Pato robaos, vamos a comer, sin ingredientes no hay nada que hacer, Pato robaos, vamos a comer, su marrón en vidrio y no se pa' qué, Pato robaos, vamos a comer, le recuerdo el cocotí y le doy con los pies, Pato robaos, vamos a comer, patos robaos, vamos a comer, Pato robaos, vamos a comer, que agarren los patos de Doña Inés, Pato robaos, vamos a comer, hay patos robaos, patos robaos, patos robaos. Pato robaos, vamos a comer, Pero de papá, de papá, de papá, se va a comer ¿Cuánto, cuánto vamos a comer? Esta noche para reina nos vamos bien ¿Cuánto, cuánto vamos a comer? Arrancamos la tachua y ya son las tres ¿Cuánto, cuánto vamos a comer? Pero papi, ¿y nuestra vida qué está? Sigue allí, dile allí y sabrán que estas novedades son chocas, una negrura ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Mirate, abenito, mirate, abenito, mirate, abenito! ¡Pato, pato, vamos a comer! Eran las ocho y ya son las tres ¡Pato, pato, vamos a comer! Esta noche invitamos al maestro Noel ¡Pato, pato, vamos a comer! ¡Ay, pato, roba, vamos a comer! ¡Come estos tigueres tan arreglos! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! Gracias.